... ... ... ... Digital es esta ceremonia. Nos hemos reunido con la finalidad... ...en esos tiempos luchamos por los derechos... ...del Congreso del Estado... ...durante la centocésima tercera legislatura. ... ...Nacido el 28 de enero... ...de 1900... ... 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